La querida, mil perdones de tío, ay que guapa, felices de las madres, ay gracias, ay que bonita, eso yo y esto es eso, mire, chocolate, ay que rico, dale un abrazo que tiene nomas con la boca tapada, eso es, felicidades, felicidades, gracias, me tomas una foto, vaya auxilio, no prende, si es ahí, estas son las mañanitas que cantaba el rey Javí, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí, despierta, mami, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo a las madres! Y se apagó justo cuando acabamos, ay que bonita, felicidades, madre, le gustó la velita, gracias, sí, mija. Saludo a todas las madres del mundo y que sean muy felices. Gracias hijos por haberme festejado anticipadamente, gracias les doy porque se acordaron de mí antes del Día de las Madres, no nomás el Día de las Madres, el Día del Santo, todo el tiempo, y gracias a ustedes, ustedes me han dado la sensación de explicarme, aunque no se diera, les doy dos mil gracias, sí.